Este hotel y spa solo para adultos dispone de piscina climatizada al aire libre, jardines frondosos y un restaurante. Se encuentra en Cuernavaca, a solo 4,5 kilómetros del centro histórico de la ciudad. El Hotel Espa Posada Tlaltenango ofrece habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable, armario y baño privado con ducha y aseo. También incluyen teléfono y ventilador. El Hotel alberga un restaurante de cocina tradicional mexicana. Hay una pastelería pequeña y cafetería a 350 metros, además de otros restaurantes a 2 kilómetros del establecimiento. Los huéspedes pueden disfrutar de un tratamiento relajante temazcal en el hotel o explorar el vecino pueblo mágico de Tepoztlán, ubicado a solo 20 minutos en coche. El establecimiento está a 5 minutos en coche del Museo Jardín Borda y a una hora y media en coche del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.